El muro se pone ¿Quien me hace por ahí? ¿Pero acá? Están grabando Allá están poniendo el muro Allá están grabando Yeah abuelo Cierro Sí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Grabar tu pato sentado Pero grabar bien Archivo ¡Asc ¡Suscríbete! 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 ¿Ya graba tú? ¿Tú, Toño? Arre, arre, pítele pape! a 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 ¡Ey! ¡Ya es la baja! ¡Ey! Ya a descansar ¡Ey! ¡Aquí no le toca! ¿Eh? ¡Ey! ¡Aquí no le toca! ¡Voy a joder! ¡Vamos!